¡Aquí está la gente chévere! ¡Que chavaco! ¡Feliz 11 años! ¡Sigue el vacilón! ¡Johnny Mills! ¡Aquí en Arrocas! ¡En el cumpleaños de amigos bonecos! ¡Feliz 11 años! Quiero que fiendas el calor de mi destino Quiero que tú me olvidaras de tu amor Quiero que sientas el calor de mi destino ¡Ocho a la tercera! Quiero que tú me olvidaras de tu amor Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo ¡Venga Lulú! ¡Vamos! ¡Chito! ¡Buena Karina! ¡Erika! ¡Lulú! ¡Chito! Quiero que fiendas el calor de mi destino Quiero que tú me olvidaras de mi destino Quiero que tú me olvidaras de tu amor Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Quiero que te amo Y acariciar tu piel con mis manos Y sentir el fuego porque te amo Para mi casita bueno Yo bueno Buena Eri Vendió la tercera Marco bailando Marco pasando Erika Karina ¡Ey! ¡Ey! Bainando, bailando Es la chiquita Marco tonera ¡Buena Juanaco! ¡Feliz! ¡Fumbre! ¡Adiós! Mirko Yurji La gente chica y desahor La gente está volviendo Siguiendo camino Es mojado Ya no quiero verte nunca más Pidí una muchacha mencionera No mereces ni siquiera mi amor No mereces ni siquiera mi amor Yo te quise Con solita mi alma Y solo tú Tuviste apreciarme Quieres tú volver Hablar Esto a mi lado Eso no puede ser Porque tengo otro amor Sal de mi camino Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Basta ir a acá Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Basta ir a acá Sal de mi camino Siguiendo un camino equivocado No mereces ni siquiera mi amor Ya no quiero verte nunca más Junto a mi camino Junto a mi lado Junto a mi lado Yo te quise con toda mi vida Yo te quise con toda mi alma Junto a mi camino Junto a mi camino Eso no puede ser Porque tengo otro amor Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Basta ir a acá Sal de mi camino Ya no quiero verte Eres mala hierba Basta ir a acá Basta ir a acá Sal de mi camino Sal de mi camino Ya no quiero verte Sal de mi camino Eres mala mujer Sal de mi camino Sal, sal Sal de mi camino Sal de mi camino Sal de mi camino Tomar cuantanita Deba nota para ti Sal de mi camino Sal de mi camino Sal de mi camino ¡Ay! Que bonita barracita Bonito Densito marinero ¡Bartonero! ¡Bantito cumpleaños, Juanesco! ¡Bartonera! Que bonito peintocro esta noche Aquí estamos Compartiendo lo máximo Le rica bojita Avel de Chérez Que estamos robinando esta noche Buena